El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Martes 18 de octubre, qué bueno que nos acompañe en Noticiero Hechos, junto a Lorena Mengíbar, Julio Guevara y Cizá, Carolina Baiz, staff número uno, servidor Carlos Artiga, les saluda. Compañero, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Julio. Amigos televidentes, muchas gracias por madurar junto a nosotros. Gracias por iniciar esta jornada en compañía de Hechos AM. Les vamos a estar acompañando en las próximas tres horas. Y sobre todo, agradecemos a quienes se conectan a la transmisión en redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Noticiero Hechos en Facebook y ahí estamos compartiendo también la transmisión en vivo. Buen día, Julio. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, buenos días, pueblo salvadoreño. Así es, tres horas de información que hemos preparado desde ya. Nuestros equipos, como todos los días, se mueven a diferentes puntos de la capital y otros municipios para llevar la información de primera mano. Claro que tenemos también hechos registrados a lo largo de la noche, madrugada, personas fallecidas por accidentes de tránsito. No pueden faltar lastimosamente en cuestión de minutos. Estaremos ampliando, mientras tanto, los títulos. Y por hechos de violencia también. Y por hechos de violencia también. Se ha dado un hecho muy confuso. Correcto. Ya nuestros compañeros nos estarán poniendo mal al día. ¿Cacharon al chulada de conductor? Ah, sí, también. Ah, sí, lunes por la tarde. Sí, cayó. ¿Con carita y yo no fui? Yo no sé, confuso. ¿Cómo fue, Julito? Porque dicen que se dio a la fuga y lo capturaron, pero yo he visto fotos donde aparece después del accidente que él está ahí porque es la misma persona. ¿Cómo fue? Pero es que mire, la presión también, sabe, porque hicieron comparación con el doctor que atropelló el gato. No sé si ustedes se fijaron eso en redes sociales. Pero yo me refiero... Así como andó... Ajá, cabal. No, no, o sea, así como capturaron al doctor que atropelló el gato, como me iban a capturar a este sujeto, que miren todos los... Yo la única duda que me queda es esa. Pero yo lo mismo, es que yo creo que él ahí estaba, ¿verdad? Pero a saber si después se fue. No, parece que la persona huyó de la escena. ¿Después de las fotos? Después. Después del video que vimos ayer. Del accidente de tránsito. Porque tuvo chance de sacarse una foto. Él abandonó el lugar después del accidente de tránsito y después incluso lo fueron a capturar con orden de la Fiscalía General. Y de la Fiscalía, sí, eso sí. Entonces está claro ahí, ¿verdad? En el lugar le tomaron las fotografías. Después vámonos. Él se fue. Y después lo capturaron por eso. Correcto. Bueno, ya vamos a ampliar. Vamos a los titulares. En la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa inició el estudio del Proyecto de Presupuesto General 2023. Luego de estas estremecedoras imágenes que circularon en redes sociales, autoridades capturan al conductor que manejaba en sentido contrario y que provocó un accidente de tránsito. Familiares y organizaciones se pronunciaron luego de la captura de militares acusados del asesinato de cuatro periodistas holandeses durante el conflicto armado, mientras el proceso judicial contra los imputados ya comenzó. En Noticias Internacionales, hoy inicia el proceso de inscripción al nuevo programa migratorio para venezolanos que tiene un cupo de 24 mil visas, lo cual se otorga un permiso para permanecer y trabajar en Estados Unidos por dos años. Bueno, así las historias y los hechos que le vamos a comentar. A continuación, 18 de octubre, Dani Guarita, te saludamos. Buenos días, Dani. ¿Cuál es el informe? ¿Nos vas a platicar de los accidentes de tránsito o de este hecho confuso que parece haber sido un crimen pasional también que se dio recién en la noche, en la madrugada, y que involucra a una persona fallecida y otra gravemente lesionada? Dani, adelante. Así es, por supuesto. Buenos días, Carlos. Buenos días, compañeros. Ahí en los estudios, amigos televidentes. Iniciamos comentándoles sobre esta lamentable situación que está ocurriendo. Esto a raíz de la situación de que muchas personas, bajo los efectos de bebidas embriagantes y también bajo los efectos de otras sustancias, terminan provocando este tipo de hechos. Justamente ocurrió en el sector Altos del Boulevard, en San Salvador, donde se cometió este nuevo homicidio. Acá las autoridades inmediatamente se desplazaron a eso de las 9, 10 de la noche para lograr procesar una escena donde aparentemente al principio solamente se hablaba de una persona lesionada que se trataba de una mujer que habría resultado lesionada con arma blanca. Sin embargo, comando de salvamento, al llegar al lugar, encontraron una persona fallecida quien habría sido atacada con arma blanca. En ese caso, también el hechor, que se encontraba a unos cuantos metros, también se encontraba con algunas heridas y posteriormente llegó las autoridades de la policía para arrestarle y posteriormente llevarlo hacia un centro asistencial, pero ya custodiado. Acá las autoridades determinaron que esto ocurrió luego de un hecho pasional, donde aparentemente el homicida encontró a su pareja de vida con otra persona teniendo intimidades. Ante esta situación, desató la ira y terminó provocando que con un arma blanca asesinara a la persona con la que se encontraba la mujer en ese lugar. Ellos aparentemente se encontraban departiendo en el lugar, pero en uno de esos momentos se terminó provocando este hecho en horas de la noche, lo que provocó que rápido pues encendieran las alarmas para las autoridades de la PNC y con mandos de salvamento, que solamente habrían sido reportados de una persona lesionada. En ese caso, la mujer fue gravemente llevada hacia un centro asistencial con algunas heridas bastante fuertes. En cambio, la persona que se encontraba también en el lugar, el hechor, quien habría asesinado, también se encontraba con algunas lesiones, fue llevado hacia un centro asistencial, pero ya custodiado. En cambio, quedó una tercera persona, en este caso, quien fue asesinado por esta persona que ya les comentábamos, que por la misma situación, bajo los efectos, según lo que determinaban las autoridades. Pero vamos a escuchar a continuación algunos detalles de los testigos y vecinos, quienes también se sorprendieron ante esta situación, ya que no escucharon tampoco cuáles habrían sido la situación en ese momento. Sin embargo, cuando vieron a las autoridades, rápidamente encendieron las alarmas y reconocieron a estas personas y lograron reconocer que ellos son inquilinos de ese lugar y no son totalmente residentes, por lo que también harían un llamado, en este caso, a las personas, a los dueños de esta localidad, para que traten la manera de también ser objetivos al momento de poder alquilar esta vivienda. Vamos a escuchar a continuación parte del testimonio de estas personas. Nunca había sucedido una cosa de esas, pero como aquí están alquilando a la gente que ni conoce los propietarios solamente porque les vienen a ofrecer las cantidades de dinero, no saben a qué clase de gente van a meter en su casa. Y eso está sucediendo con los de aquí, no hay ningún problema, pero son con los que vienen a alquilar. Eso es lo que le podemos manifestar por el momento. Ya están aquí las mismas personas, pues que digamos, como a las ocho de la noche, pues dicen que... Pero realmente no hubo bulla, sino que cuando me dijeron que había un fallecido ya y una persona femenina que ya se la llevaron también que iba lesionada. Y últimamente el que sacaron los comandos de salvamento donde iba el lechor y ya llevaba alguna lesión, porque lo llevaban ellos, pero ya iba custodiado. O sea, supuestamente él ya va... Si va para el hospital, pero ya lleva custodiado. Eso es lo que se puede manifestar. Que supuestamente estaban tomados o habían ingerido sustancias tóxicas también, verás, a ver, no se desconoce, ¿verdad? Ahí escuchábamos parte de las palabras de los vecinos quienes manifestaron pues esta lamentable situación donde un desacto de ira y también celos terminó provocando que una persona le quitara la vida a otro hombre y lesionara en ese momento pues a su pareja también de vida en un hecho donde departían o consumían bebidas embriagantes y otras sustancias según lo que determinaban las autoridades. Vamos a escuchar también a continuación lo que dijo el comando de salvamento quien fue que se encargó de trasladar tanto a la mujer quien fue lesionada y que se encontraba a unos cuantos metros también de la escena y al lechor que también resultó con algunas lesiones sin embargo ya custodiado, ya esposado de las manos fue llevado hacia un centro asistencial Bueno pues a eso de las 10 y 10 de la noche recibimos una llamada del 911 pidiendo apoyo para trasladar a una persona lesionada pues nos hicimos presentes a lo que es la colonia Alto del Boulevard al final de la novena calle oriente donde en una escena pues bien confusa encontramos lo que es a 50 metros de una vivienda a una joven de nombre Roxana Hernández de 31 años con múltiples heridas por arma blanca ella fue atendida y trasladada a lo que es al hospital Rosales asimismo pues en una vivienda de segunda planta en cuartos distintos pues se encontraba supuestamente el agresor Carlos Francisco Jiménez quien estaba al parecer intoxicado en estado intoxicado el cual pues supuestamente es el agresor y en otro cuarto pues se encontraba una persona fallecida que la cual no pudimos recabar datos sobre él verdad se encontraba lo que es con múltiples heridas cortantes y asimismo incrustado lo que es en la parte tórax posterior de la espalda un día tagán que le atravesaba hasta el lugar del pecho esa persona ya no se pudo ayudar por las gravemente las heridas que tenía pues le causaron la muerte y hasta fallecido la persona ya no se pudo ayudar asimismo se ayudó a supuestamente al agresor quien estaba lo que es chocado evacuándolo de lo que es de la segunda planta junto con 9-11 y el equipo de rescate de comandos de salvamento y asimismo pues dándole atención con la unidad médica y siendo trasladado al hospital Rosales pues no eran parte de las palabras de comandos de salvamento sobre el procedimiento que realizaron para poder en este caso ayudar a la mujer quien resultó con lesiones graves y fue trasladada hacia un centro asistencial la segunda persona quien terminó falleciendo a causa de las fuertes heridas que le había provocado en ese caso la persona quien provocó el hecho es una situación pues lamentable ya que los efectos de bebidas embriagantes y otras sustancias pueden terminar provocando estos actos de intolerancia y muchas veces también los celos en este caso como ya lo manifestaban las autoridades y vecinos fue aparentemente un hecho marital lo que habría provocado que esta situación desatara la ira de esta persona y bajo los efectos de estas sustancias terminó provocando que asesinara a otra persona y de luego fue trasladado pues hacia un centro asistencial pero ya custodiado donde en las próximas horas estará enfrentando la justicia salvadoreña para bueno ser procesado ante esta situación por un homicidio que se cometió pues en horas de la noche Dani nada más para cerrar brevemente para ver si hemos comprendido bien la historia una mujer es se encuentra con presuntamente digamos su pareja o no sabemos si nueva pareja y la expareja de la mujer es quien arremete contra ellos en esta habitación con un yatagán es decir usable militar y con eso le ocasiona la muerte como bien explicaba el elemento de comando de salvamento al hombre al si y la mujer en eso huye sale corriendo y es alcanzada todavía después por su antigua pareja estamos asumiendo que es así Dani y tú nos decís así es y la lesiona incluso hasta que es capturado él también así es Carlos es lo que manifestaban también los testigos y manifestaban también las autoridades aunque PNC no pudo brindar mayores detalles ya manifestaban también los testigos de que este hecho fue ocasionado por esa misma situación donde aparentemente el hombre quien cometió el hecho encontró pues a su pareja de vida con otra persona en ese momento y bajo los efectos de bebidas embriagantes y también otras sustancias terminó provocando que le quitara la vida al hombre con la que se encontraba su pareja esto pues fue una situación que le desató la ira y terminó provocando claro esta situación la mujer al ver que su ex pareja le estaba quitándole la vida con la persona que estaba hace unos minutos intentó huir pero fue alcanzada por esta arma blanca por este machete y que luego a unos cuantos metros pues fue encontrada refugiada donde ya prácticamente comando de salvamento llegó a intervenirla y la llevó hacia un centro asistencial gravemente lesionada ahí mismo en el lugar pues se encontraba también esta persona aparentemente en estado de shock luego de visibilizar todo lo que había cometido y rápidamente fue arrestado y llevado también hacia un centro asistencial detenido en el otro cuarto se encontraba ya la persona pues fallecida fallecida en este caso quien fue asesinada por arma blanca gracias si Dani va a ser interesante ver cuando encuentren el alma blanca porque recordemos que para probar extremos también está claro que aquí hay una situación de flagrancia es decir el acto sucede y lo agarran con las manos en la masa pero usualmente se necesita encontrar la víctima y el arma con el que se cometió el asunto y esta arma si es tal cual dicen un yatagán no es algo que te escondes en la bolsa del pantalón es un sable es algo grande entonces habrá que ver si la policía da con él y esto forma parte ya de esclareciendo lo que pasó Dani muchas gracias por la noticia de verdad impactante para comenzar el día Dani buen martes para ti perfecto eran parte también de las imágenes que nuestro compañero José Delgado podía brindarnos y que brindó cobertura durante transcurso de la noche y madrugada de ese día gracias Dani ese caso de película que tremendo bueno este es el caso que se viralizó desde el fin de semana la persona que conducía el vehículo que ve en pantalla sobre la avenida Jerusalén y la avenida Maferrer Norte en sentido contrario fue capturado por la policía nacional civil las autoridades lo identificaron como Felipe Carlos Álvarez esta persona no solo infringió la ley de tránsito sino también ocasionó un accidente en dicha vía algunos funcionarios y población en general han pedido leyes más severas para castigar a este tipo de personas mire como si nada el fulano ahí pero aquella noche en la Jerusalén como iba como alma espantada por el diablo así las cosas vimos esta comunicación a través de twitter de parte del presidente de la república él comenta transformando un país que tenía impunidad casi absoluta a un país donde se respeta la ley y precisamente él está haciendo referencia al tweet de la policía nacional civil en el que nos informan de Felipe Carlos Álvarez quien es quien aparece manejando en sentido contrario en esta imagen en la avenida Jerusalén a la cual nos hemos referido desde el inicio de este programa donde se provoca un accidente de tránsito y que después de provocar ese choque él huye del lugar pero tras un operativo de búsqueda como reiteramos fue capturado la tarde de este lunes con una orden de la Fiscalía General de la República y pues estaba ahí sí haciendo el comentario de que ya se ha dado pues seguimiento a este caso y que no ha quedado en impunidad el poder de las redes sociales ¿verdad? el poder de las redes sociales si no hay esto ¿cómo? ya desde bastantes meses que los casos que comparte la población son seguidos de cerca por las autoridades al punto que el viceministerio de transporte ha habilitado un número específico y las redes sociales como tal para estar realizando denuncias contra el sector de transporte colectivo y conductores como este que al final luego de varias horas son capturados ¿verdad? bien seguimos con más el ministro de salud explicó cuál es la situación de la pandemia de COVID-19 en nuestro país luego de que algunos médicos especialistas admitieran de un incremento de los casos y de los contagios el doctor Francisco Alaví también habló de los casos de la viruela del mono ¿cuál es la situación actual del coronavirus? ¿es cierto de esto que dicen que va a haber un incremento de casos una nueva ola de COVID en las próximas semanas? ¿y qué pasa con la viruela del mono? veamos la situación del COVID-19 en el país está mostrando una tendencia favorable a pesar que expertos prevén una ola de contagios para los próximos días Francisco Alaví también dijo que no hay ingresos en el hospital El Salvador bastante bajas en la cual en un consolidado en la unidad de cuidados intensivos del hospital El Salvador que es nuestro punto de referencia tenemos un paciente bajo unidad de cuidados intensivos y de este paciente que está en la unidad de cuidados intensivos no tiene ventilación mecánica invasiva ¿esto qué quiere decir? estamos en una situación bastante favorable en la cual los casos de COVID-19 positivos por día están abajo de los 20 casos por día esto es un punto importante tener en consideración a pesar de que sigue activo todo el protocolo de identificación Con respecto a la viruela símica Alaví detalló que hasta el momento se han reportado 11 casos de los cuales 8 ya fueron dados de alta sin que los pacientes presenten secuelas por la enfermedad En El Salvador tenemos 11 casos de los cuales una es una paciente femenina y todo el resto son pacientes masculinos que cumplen las características internacionales que han sido pacientes entre 30 y 50 años del sexo masculino con los mecanismos que todos conocemos de transmisión de sintomatología y de lo que corresponde a esta enfermedad Alaví también señaló que los nexos epidemiológicos de los casos de viruela símica no reportaron ningún síntoma tras los monitoreos de salud informó para Noticiero Hechos Romel Hernández Bueno en este tema y ojo 20 casos positivos por día nada más dice el señor funcionario el ministro de salud doctor Francisco Alaví dicha cartera de estado el ministerio de salud también publica lo siguiente ayer a las 11 con 49 pm el 17 de octubre no registramos ningún deceso por COVID-19 de los 17 días de este mes sumamos 16 sin enfrentar letalidades recordemos que las autoridades del gobierno central continúan realizando de igual manera tamizajes comunitarios en diferentes puntos del país tres municipios se continúan visitando a diario para este día con gusto se los comparto martes 18 de octubre Santa Ana Parque Central Obelisco de El Congo no se vaya a confundir por favor primero escribe en el departamento luego el municipio en el departamento de Santa Ana específicamente irán al Parque Central Obelisco de El Congo mientras tanto en Chalatenango ahí sí Chalatenango también municipio en el Parque Central de Chalatenango San Salvador Parque Central de Cuscatanzingo estos serán los tres puntos a visitar este día en otras noticias les comentamos que se realizó la firma para la ejecución del proyecto de potabilización de agua del lago de Ilopango actualmente se implementa la fase de diseño para luego construir la batería de pozos y planta de saneamiento el acuerdo forma parte de la cooperación económica y tecnológica no reembolsable pactada para la donación de cuatro obras de infraestructura por parte del gobierno de China hacia El Salvador con este acuerdo vamos a agilizar el proyecto de asistencia de la potabilización del lago de Ilopango en El Salvador en donde vamos a perforar ocho pozos profundos después esta agua va a pasar a una potabilizadora a través de líneas de conducción donde va a llegar a siete municipios del Gran San Salvador municipios que si han sufrido la escasez de la producción y la alcaldía de San Salvador realiza también diferentes intervenciones en las instalaciones del mercado Tinetti entre estas el lavado y restauración de pinturas en paredes jornadas de limpieza dentro y en los alrededores mejoramiento en fachada del mercado entre otras acciones que buscan mejorar las condiciones en las que decenas de comerciantes ofertan sus productos además se espera contribuir a que más personas puedan visitar este lugar como parte de la revitalización de los mercados municipales en la capital el alcalde Mario ha dado las instrucciones para que todos los equipos de la alcaldía trabajen articuladamente en el remozamiento de este mercado Tinetti en ese sentido nuestra gerencia de desarrollo hermano ya realizó el cambio completo de más de 200 milenarias de este mercado estamos trabajando en los pechos estamos realizando una pintura completa del mercado así como el lavado de los vitrales este mercado tiene una serie de vitrales en toda su fachada que favorecen la iluminación natural y el sistema de ventilación mecánica en el mismo los cuales habían estado descuidados y nuestra gerencia de desarrollo urbano en conjunto con nuestra dirección de desechos sólidos y si si usted se pregunta es el famoso mercado donde venden la sopa de pata los fines de semana mire y hablando siempre temas que tiene que ver la comida el gobierno de los Estados Unidos y empresas gastronómicas del país lanzaron una campaña que pretende mostrar la variedad de platillos que adaptan y preparan los salvadoreños esto bajo los estatutos de calidad y salubridad en la exportación de carnes trabajar bajo la marca de nosotros que se llama Sabor USA la cual desde el año 2017 estamos utilizando acá en El Salvador para promover distintos tipos de productos americanos en esta ocasión para este evento estamos trabajando con carnes americanas de cerdo y de res trabajamos entonces con la federación de exportadores de carne de Estados Unidos y la idea es ocupar la calidad de carnes americanas en una fusión con ingredientes salvadoreños ingredientes locales para que el consumidor salvadoreño pueda no solo ver la calidad del producto americano sino como se compaginan de bien momento de hacer nuestra primera pausa comercial le invitamos a que se mantenga pendiente ya regresamos dos minutos para las seis de la mañana hacemos un enlace con el periodista Javier Benavides Javier buenos días que tal amaneció como luce San Salvador a esta hora de la mañana nos cuenta por favor en qué lugar se encuentra usted así es compañeros buenos días hora de conocer el panorama del tráfico desde un punto de nuestra capital y para eso me he trasladado al boulevard del ejército a la altura del hospital Amantepeque en Sollapango ya que muchas personas se incorporan desde este punto proveniendo de la zona oriental de nuestro país y también los municipios que se encuentran en esta zona y para eso les quiero compartir cuál es la carga vehicular que ya se registra desde esta importante arteria que tiene conexión con diferentes lugares como la Alameda Juan Pablo II y también con el Boulevard Venezuela en imagen podemos apreciar la cantidad de vehículos que ya circula en esta arteria y como les mencionaba hace un instante son varios los vehículos y también autobuses que se están incorporando de municipios como Sollapango y Lopango San Martín Coutapeque todos provenientes del oriente de nuestro país vemos como la cantidad de conductores se están incorporando a esta zona pero lo importante es que no se reporta ningún inconveniente así que usted puede transitar fácilmente por esta zona ya que también los elementos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil están contribuyendo a que no haya complicación y que también el tráfico sea bastante fluido para que no tengan ninguna complicación las personas que transitan por este sector tómenlo en cuenta este es el panorama del tráfico desde el Boulevard del Ejército como lo mencionaba hace un instante no se registra ningún inconveniente así que puede ser una opción para que usted pueda desplazarse por esta importante arteria por el momento esta es parte de la información y las imágenes que quería compartirles desde el Boulevard del Ejército buenos días seguimos con más el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya llegó a la comisión de Hacienda para explicar el presupuesto general de la nación para el año 2023 el funcionario detalló cuáles son los montos asignados a salud educación y seguridad el estudio del presupuesto general de la nación 2023 ya inició dentro de la comisión de Hacienda el monto solicitado es de 8.902 millones de dólares de estos cerca del 40% está destinado a salud educación y seguridad con un monto de 3.471 millones de dólares divididos de la siguiente manera educación 1.501.9 millones salud 1.131.2 millones y seguridad con 838.8 millones este último con una reducción en comparación a los recursos asignados en el 2022 el ministro de Hacienda explicó ante los parlamentarios el motivo de esta decisión si ustedes ven desde el año 2020 las asignaciones a seguridad y justicia se incrementaron y ahora empiezan a tener una leve reducción porque es una leve reducción hay que entender que nosotros ya hemos dotado de nuevos vehículos a nuestros soldados y policías que hemos dotado ya de patrullas nos hacen falta claro que si nos hacen falta pero la cantidad que nos va haciendo falta pues es cada año es menor hemos dotado también de municiones Alejandro Celaya detalló que han destinado 186 millones de dólares para impulsar la ley Crecer Juntos el cual será ejecutado por distintas carteras de estado dentro de los recursos para salud se han asignado 60 millones de dólares para combatir la pandemia por COVID-19 y para inversión pública son 1739 millones de dólares es decir 45 millones más que este año solo entre Fobial la dirección de obras municipales y el MOP pues totalizan alrededor de 679 millones que van a ser ejecutados directamente en obras de infraestructura en materia de obras públicas se incluye la construcción del viaducto Los Chorros por 65.6 millones esta es una obra grande no se va a terminar en un tan solo año pues y también se incorporan otras fuentes de financiamiento el Bypass Gerardo Barrios en San Miguel por 43.4 hay que recordar que son 5 componentes los del Bypass la brecha presupuestaria es de 472 millones de dólares para lo cual el Ministerio de Hacienda ha solicitado la aprobación de un préstamo de más de mil millones de dólares con organismos internacionales además se mencionó que el servicio de la deuda pública está asegurado para el próximo año entre ellos un bono de 667 millones de dólares que vence en el 2023 ese bono que allí dice 667 millones fue emitido por 800 millones de esos 800 millones yo compré anticipadamente 133 millones y ya están cancelados esos títulos entonces por eso es que no aparece por 800 se han descontado los 133 que compramos en la operación de compra anticipada que hicimos recientemente ningún inversionista que tenga papeles de El Salvador debe tener duda de que el país va a cumplir con cada una de sus obligaciones con relación a los ingresos tributarios se estima que sean de 639 millones de dólares y se espera un crecimiento económico del 2.2% teniendo en cuenta la crisis económica que se vive a nivel mundial este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos y los salvadoreños en el exterior podrán votar de forma remota y de forma presencial pero siempre vía internet así se determinó en la nueva ley especial para regular el voto en el exterior la comisión legislativa ya tiene lista la nueva ley especial para el sufragio en el extranjero es decir la implementación del voto en el exterior que en las últimas horas fue modificada según la propuesta original y solo será aplicada para las elecciones presidenciales y legislativas el sistema de votación para esta población tendrá dos modalidades una por internet de forma remota y la otra de forma electrónica presencial va a poder votar con esta modalidad electrónica remota desde el exterior por diputados de San Salvador ¿por qué? porque ya hay un registro previo dentro de los DUIs que hay una dirección establecida en su DUI en el extranjero por tanto va a poder votar de manera remota por diputados de San Salvador si usted tiene su DUI si usted tiene su DUI con dirección de Sonsonate de Aguachapán de La Libertad usted va a poder hacerlo de manera electrónica presencial también escuchó a esos salvadoreños que se encuentran en diversas partes del mundo y que querían decir cómo querían votar de una manera electrónica presencial el 99% decía que querían votar y el subsiguiente porcentaje decían que querían hacerlo de una manera híbrida la ley avala la posibilidad que los salvadoreños en el exterior puedan votar con documento único de identidad o pasaporte salvadoreño ya sea que estén vigentes o vencidos evidentemente quiero dejar claro que no hay una existencia de un padrón electoral se terminó el momento aquel en el que usted necesitaba de un padrón electoral para poder ejercer su voto ya no es necesario ni siquiera un registro previo por eso es que nosotros trabajamos bastante en la manera técnica jurídica viable para que puedan emitir su voto y que no se quede nadie sin poder emitirlo el voto remoto se podrá realizar durante 30 días periodo previo al día oficial de elecciones y el electrónico presencial será solo el mismo día de las elecciones el dictamen con la nueva ley ingresará este martes en sesión plenaria para su aprobación final en la asamblea Néstor Hernández Noticiero Hechos Se desarrolló un conversatorio en el que se abordaron propuestas de reforma a la constitución en temas como leyes ambientales la creación de un tribunal constitucional entre otros aspectos conozcamos más en el siguiente reporte solicitar a los profesionales a pertenecer a una gremial la creación de un tribunal constitucional el cual resuelva las demandas de inconstitucionalidad y crear leyes que garanticen los recursos hídricos del país fueron las propuestas abordadas en un conversatorio ciudadano como parte de la difusión del proyecto de reformas a la constitución la importancia de la propuesta de reformas en este campo nosotros la consideramos en general deudas históricas con nuestro país porque ya está claro que nuestro país necesita en el área profesional el que los profesionales o los miembros que componen las diversas carreras de educación superior puedan autoorganizarse elegir internamente a sus autoridades y que sus decisiones para cuando haya la necesidad de elección de funcionarios de segundo grado sean vinculantes en cuanto a la calidad profesional que se amerita para ese tipo de funciones en total son 216 artículos de la constitución los que buscan reformar y de acuerdo con el secretario del equipo ad hoc Adolfo Muñoz el contenido de este proyecto está basado en propuestas de la población y con él buscan cumplir las exigencias de los salvadoreños basados en la ley Absolutamente todo lo que está contenido ha sido producto de las propuestas que la población nos hizo llegar es decir nosotros lo que hemos hecho es primero sistematizar la propuesta que la gente envió y en segundo lugar ya como abogado y comunista con la salud de la materia pues darles el sentido la redacción adecuada el estudio la interpretación para valorar si efectivamente esas peticiones estaban en armonía con nuestra constitución así que en ese sentido tenemos la seguridad de que lo que está contenido ahí es lo que la población está pidiendo el conversatorio también contó con la participación de estudiantes y docentes de la carrera de derecho pues este busca incorporar e informar a los futuros profesionales del país se estima que este pliego de reformas sea presentado a la asamblea legislativa a finales de este año Aldair Tadeo noticiero hechos y para este lunes se tenía prevista la presentación del ex ministro de la defensa Guillermo García y el director de la policía de Hacienda Francisco Antonio Morán quienes fueron capturados el pasado viernes 14 de octubre tras una orden girada por la jueza del tribunal de primera instancia de Dulce Nombre de María en Chalatenango esto por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982 sin embargo en el transcurso del día ambos implicados no llegaron a la audiencia para conocer los cargos por los que se les acusa mientras que el juzgado no brindó mayores detalles al respecto en este hecho que ocurrió el 17 de marzo durante el conflicto armado en las colinas en el municipio de Santa Rita en Chalatenango murieron además cinco salvadoreños y precisamente abogados y familiares hablaron del proceso judicial en el caso de los cuatro periodistas holandeses asesinados son las reacciones del hermano de Jane Coupier uno de los cuatro periodistas de origen holandés asesinados durante el conflicto armado de El Salvador en 1982 tras la orden de detención en contra de cuatro militares incluyendo el exdirector de la policía de Hacienda Francisco Morán y el exministro de la defensa el general Guillermo García girada por la jueza de los juzgados de primera instancia en dulce nombre de María Chalatenango gracias al arduo labor de los abogados y apoyado por las iniciativas de comunicándonos claro que este que este paso es un es un inicio de una nueva fase además la asociación salvadoreña por los derechos humanos solicitan a las autoridades de Estados Unidos facilitar la extradición del excomandante de la cuarta brigada de infantería de Chalatenango el coronel Mario Adalberto Reyes Mena quien reside en ese país pedimos a las autoridades de los Estados Unidos que faciliten el proceso de extradición y que lo hagan efectivo lo más pronto posible igualmente las autoridades salvadoreñas tienen que hacer un trámite previo y también pedimos a las autoridades salvadoreñas que agilicen la petición de extradición para que esto pueda llevarse a cabo con la celeridad que amerita los implicados ahora deberán enfrentar la justicia por el asesinato de los periodistas según el equipo de abogados exceptuando al general Rafael Lima ex jefe del estado mayor y al sargento Mario Canizales pues ambos están fallecidos Aldair Tadeo Noticiero Hechos bueno nos vamos a redes sociales específicamente de la Fiscalía General de la República institución que publica lo siguiente una estructura que se dedicaba a extorsionar a la población salvadoreña ha sido desarticulada gracias al trabajo entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil estas clicas de la MS y Barrio 18 delinquían en la zona oriente occidente y zona central del país bueno en todo el país entonces en Morazán se han girado 22 órdenes de captura contra pandilleros de las clicas de la colonia San José y coronados locos quienes extorsionaban a comerciantes de San Francisco Gotera y planificaban asesinatos contra la población la mayoría de estos pandilleros ya han sido capturados gracias al régimen de excepción y las herramientas brindadas por estas medidas permitirá que estos criminales permanezcan encarcelados durante décadas otras 14 capturas se ordenaron contra pandilleros de las clicas Sailor y San José Locotes que operaban en Morazán con estas capturas se logra hacer justicia y resolver de manera eficaz casos de extorsión para que estos terroristas paguen por sus crímenes entre los capturados están Walter Enrique Ortiz José Ezequiel Ventura Bonilla Azucena del Carmen Pereira Hernández Abel Adonis Meléndez Roger Josué Álvarez Fuentes parte de la información que publica la Fiscalía General de la República tras el operativo que se realizó en diferentes puntos del país esta madrugada desde la noche y madrugada según la información que se está colgando en redes sociales ojo porque acá prácticamente solo están detallando las capturas que se han realizado en la zona oriente más que todo en Morazán ya saldrán los datos de Occidente y la zona central pues las autoridades aseguran allanamientos en las tres regiones del país ya son las 6 de la mañana con 14 minutos vamos a establecer contacto con Dani Guarita que se encuentra en la sala de redacción de Noticiero Hechos nos brinda más información a esta hora Dani te escuchamos así es Lorena bueno esta vez vamos a hablar sobre un accidente de tránsito ocurrido sobre el kilómetro 14 del sector de los planes de Renderos carril que conduce de San Salvador hacia Panchimalco en el cantón La Joita en este lugar precisamente estamos observando las imágenes que nuestro compañero José Delgado brindó y que pudo darle cobertura en horas de la noche y madrugada hay que mencionar que una persona de sexo masculino de aproximadamente unos 70 años perdió la vida durante la carretera que conduce de San Salvador hacia Panchimalco en el kilómetro 14 como ya les comentábamos según testigos la persona quien no fue identificada en el lugar por falta de documentos se habría cruzado la vía cuando un vehículo tipo sedán le impactó quedando incrustado en el vidrio trasero del automotor instantemente esta persona perdió la vida según los vecinos en el lugar no es la primera vez que sucede algo similar ya que la falta de iluminación y también bueno en ese caso túmulos o algo que pueda también bajar la velocidad de los conductores con el automotor que conduce en este caso pues termine o trata la manera de prevenir este tipo de hechos esta persona quien no fue identificada aparentemente se encontraba en estado de ebriedad y se intentó cruzar la carretera cuando en ese momento circulaba el vehículo tipo sedán y fue arrollado por bueno esa persona quien se quedó en el lugar y que esta persona también quedó incrustada en la parte trasera de este vehículo vamos a escuchar a continuación testigos y también las palabras de las personas quienes también solicitaban a las autoridades para que puedan intervenir ese lugar y que de esta manera se ilumine y que puedan ubicar algunos túmulos para que no suceda este tipo de situaciones que no es la primera vez que termina una persona perdiendo la vida en este lugar por falta de iluminación o también porque muchos conductores siempre van a una excesiva velocidad vamos a escuchar bueno nosotros aquí como comunidad necesitamos cebras vibradores porque si se dan bastantes accidentes como usted puede ver es una recta sobrepasan digamos los carros a excesiva velocidad y no se percata que a veces viene gente también puede ver que no hay aceras ni como bahía para que la gente baje cuando viene de los de los transportes es una zona muy peligrosa si una zona muy peligrosa se han seguido los accidentes y esta vez como podemos ver una vida se lamenta ha habido una persona atropellada que es lo que están pidiendo ustedes a raíz de este atropellamiento si sería bueno que pusieran unos vibradores verdad para que los vehículos disminuyan la velocidad porque aquí es parada de buses y la gente se cruza con frecuencia sería bueno que pusieran los vibradores túmulos quizás si sería importante también un túmulo esta zona es peligrosa se van a cada rato si han sucedido varios accidentes aquí por la excesiva velocidad de los vehículos bueno hay que mencionar que la fiscalía del caso se hizo presente al lugar para determinar cuáles habrían sido los hechos ya que rápidamente solo se logró recabar información donde determinaron que esa persona quien falleció en el automotor prácticamente luego de ser impactado se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes cuando en ese momento intentó cruzar la carretera y no se percató que venía otro vehículo a excesiva velocidad justamente que usted observa en pantalla y terminó perdiendo la vida y siendo arrollado en este sector del kilómetro 14 repito del cantón la joyita carretera de los planes de renderos que va de San Salvador hacia Panchimalco vamos a escuchar detalles de fiscalía del caso no se puede por las condiciones climáticas no se puede no se pudo visualizar el conductor del vehículo que este venía cruzándose la calle no obstante pues por parte de medicina legal se ha podido predeterminar verdad eso es preliminarmente todo se va a determinar una autopsia que el señor pues aparentemente caminaba en estado de debilidad sin embargo se va a realizar la autopsia correspondiente para determinar realmente cuál ha sido si es por las lesiones y si él también pues se desplazaba esto para deducir responsabilidades por parte del señor conductor también no portaban ningún documento de identidad por lo tanto ahorita se ha quedado como una persona no identificada eran parte de la situación que ocurrió en horas de la noche y madrugada y que nuestro compañero José Delgado brindó cobertura imágenes que él nos regala y que llegó hacia este lugar donde una persona terminó perdiendo la vida por la misma situación la excesiva velocidad y también la situación de que muchas personas imprudentemente se cruzan las carreteras o los efectos de bebidas embriagantes terminan provocando este tipo de situaciones cosa que se puede prevenir si se trata la manera de evitar ya que esta persona quien falleció bien pudo evitarlo si no hubiera ido bajo los efectos de bebidas embriagantes y no se hubiera cruzado la carretera en ese momento y el otro conductor pues que se encontraba en el lugar no exceder de los límites de velocidad sabiendo que es un lugar bastante oscuro y sabiendo que es un lugar donde prácticamente cualquier situación puede suceder en la carretera así que son parte de estas situaciones este accidente de tránsito que terminó dejando a una persona fallecida de aproximadamente unos 70 años de edad repito esto fue en el kilómetro 14 del cantón La Joyita de los planes de arrendero carretera que conecta de San Salvador hacia Panchimaico Dani muchas gracias por esta información que también nos deja como tú mencionas la reflexión de que en nuestras manos también está la posibilidad de evitar accidentes de tránsito ya sea como peatones o como conductores muchas gracias así es buen día buen día bueno muchas gracias vamos con la información de El Tiempo que es lo que nos depara para las próximas horas recordemos que estamos a la espera del desarrollo de dos fenómenos y de que vengan días de lluvia para el final de esta semana si bien es cierto han sido pocas las precipitaciones en diversos lugares del país no hay que descartarlas desplegamos el mapa y observamos nuevamente la aparición de un fenómeno en el océano pacífico en esta ocasión con un 40% de posibilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas ¿verdad? pongámonos ahí Carlos quiero ver cuánto dice la última vez que lo revisé decía ah y sabes qué perdón tal vez podemos darle no sé si tengas ahí congelado el asunto refrescar un refresh porque veo que esto es del día lunes 17 a las 10 con 23 ahí estamos hoy sí martes 18 4 con 39 ya se desplazó un poquito más para allá ¿cuánto dice aquí de porcentaje de desarrollo? 40% en las próximas 48 horas es decir en los próximos dos días hay una buena posibilidad de que eso se convierta en una nueva depresión tropical o tormenta tropical eso sí se va desplazando hacia el oeste se va alejando del salvador pero como siempre va a dejar o muy probablemente deje inestabilidad en la zona gracias es una vaguada de baja presión ubicada a unos cientos de millas al sur de la costa sur de México y más lejos todavía de el salvador y de Guatemala quitamos la literatura esto es lo que está en el pacífico mucha inestabilidad también vea usted toda la nubosidad en la zona de la costa pacífica nada en el Atlántico mire la diferencia en el océano Atlántico nada y cuánto hay en el océano pacífico que es el que de los que más nos ha dado de que hablar en esta temporada de huracanes el océano pacífico nos pasamos ahora al Atlántico para ver que el panorama luce completamente distinto fíjate dice no se espera actividad ciclónica durante las próximas 48 horas y esto lo podemos verificar al ver las imágenes de que no hay mayores fenómenos que observar al menos en la zona del mar Caribe de Centroamérica no así cuando nos desplazamos ya acá un poquito más cerca de África está claro al océano Atlántico pero ya bien adentro donde si tenemos uno, dos, tres me parece fenómenos que podríamos comenzar a observar a veces se desarrollan y terminan siendo pues injerentes en lo que pase en los próximos días en el océano Atlántico que luce tranquilo vámonos a ver el térmico entonces aquí ya le pusieron color rojo ya le cambiaron seguro aquí le dan un poquito más del 40% vamos a ver que dice el Servirnet dice sí ves porque ya está en rojo y rojo aquí indica más del 60% de posibilidades entonces la probación la probabilidad de formación de ciclón en dos días es elevada para este fenómeno que tenemos acá de que se pueda convertir en una depresión o tormenta tropical muchas gracias ya vimos que el Servir le da un poquito más le da el 60% el Centro Nacional de Huracanes habla de un 40% de cualquier forma es un fenómeno que se está observando mucho y que va a crecer afortunadamente la trayectoria como podemos ver es hacia el norte hacia el noroeste hacia el noroeste pero eso no implica que no tengamos esta zona de inestabilidad es una vaguada de momento que podría evolucionar un poquito de tranquilidad relativa en El Salvador vamos a ampliarlo nada más para ver cómo luce nuestro país esta imagen es de hace cuánto hace apenas minutos las 6 de la mañana con 10 minutos 11 minutos así lucía el satélite fíjense si es posible que aprecien que en el occidente del país de acuerdo a lo que el mapa deja ver es posible que estén percibiendo en este momento algunas lluvias ya nos dirán los amigos que nos están viendo allá en el occidente del país y que están conectados en el chat de Facebook de Noticiero Hechos si está o no lloviendo a ver que pasa en Aguachapán que pasa en Sonsonate que pasa en Santa Ana donde pues fíjense en la parte norte de Santa Ana Chalatenango pero más que todo aquí en la zona de Aguachapán y Sonsonate es posible incluso en la libertad es posible que haya alguna precipitación que hagan precipitaciones que hagan lluvias verdad y en la parte norte también acá en los departamentos de la Unión vea usted en la frontera con Honduras aquí en Cabañas Morazán también probable que tengan en este momento lluvias incidencia de lluvias en esta mañana pero me llama la atención mucho también como si es posible que esto suceda en la parte occidental y que la temperatura por eso haya descendido no sé si notaron y sintieron que hoy el día amaneció un poquito más fresco de lo normal porque usualmente está amaneciendo con unos grandes calores pero hoy amaneció fresquecito y esa baja en la temperatura tiene que ver con el ingreso y lo vamos a poner al hacer amplio el mapa de en los próximos días o incluso hoy podría ser de un nuevo sistema frontal esto quiere decir el famoso frente frío que viene acompañado de vientos es más que todo esto lo que vemos acá ese color azul verde es una baja en la temperatura y la presencia de vientos recordemos que el color rojo quiere decir lluvia tormentas actividad eléctrica es lo que nos indica el color rojo como allá en Guatemala por ejemplo como aquí en la tormenta que se está formando que vemos más de ese color aquí puede ser menos la lluvia pero si una baja en la temperatura y en la velocidad de los vientos un incremento hacemos amplio el mapa nada más para cerrar con el térmico entonces gracias y bueno bastante actividad lluviosa allá en México también en la costa del Atlántico en el Golfo de México también en Nicaragua en Panamá pero en lo que respecta a El Salvador tranquilidad creo todos nos la ganamos después de julia que bueno que ahorita ha estado tranquilo y que no ha continuado vamos a ver las temperaturas rápidamente parcialmente nublado vaya que bueno cuánto tiempo teníamos de no ver este porque ya veníamos chineando la probabilidad de lluvia día tras día tras día pero les dije cuando comencé la sección que las lluvias probablemente regresen al final de la semana y aquí está indicando esto eso jueves y viernes y posibilidad de lluvia no tanto para hoy y para mañana miércoles que van a ser días agradables porque comienzan a ingresar los sistemas frontales los sistemas de frente frío entonces el viento se lleva toda esta nubosidad vamos a tener una baja en las temperaturas atención y comenzamos a vivir los vientos de octubre que ya los hemos sentido antes pero también una reducción en las temperaturas vea usted 28-27 28-28 y en 19 se mantiene la temperatura mínima incluso baja hasta 18 el día viernes las condiciones del tiempo en resumen cielos de despejados a poco nublados con un descenso de la temperatura sobre el final de la tarde con mayor cada vez presencia de vientos y pocas posibilidades de que tengamos este día lluvia así que día que luce con panorama agradable eso es verdad ahora amaneció tan rico aquí en la zona de antiguo Cucatlán que usted ni idea tiene 6 de la mañana con 29 minutos la compañera Jennifer Flores está lista con un enlace en vivo Jenny buenos días a esta entrega de noticias adelante creamos estrategias impactantes con la mejor cobertura de espacios publicitarios en la vía pública vallas publicitarias pantallas digitales mupis y paradas de buses aeropuerto del salvador estadio Cuscatlán presenta buen día compañeros que gusto saludarles en este día martes mostrarles el tráfico vehicular gracias a Viva Agu me encuentro en calle El Pedregal y la avenida La Quebrada esto en Ciudad Verdeón para mostrarles el panorama vehicular y como los salvadoreños pueden transitar por este sector sin mayores complicaciones a esta hora estamos viendo los vehículos que están detenidos precisamente por este semáforo que está aquí en la calle El Pedregal para los barriles que vienen ya sea del sector que van buscando la zona del redondero El Platillo y colonias aledañas acá en Ciudad Verdeón no vemos complicaciones tampoco para los vehículos que vienen precisamente de Ciudad Verdeón y que van a las zonas por ejemplo de Santa Elena o al centro de San Salvador y también a los centros comerciales aledaños que están en este sector no hay complicaciones usted puede transitar si va a salir de casa y utiliza esta vía para llegar ya sea a su trabajo u otros destinos cómelo bastante en cuenta estas recomendaciones que le brindamos a usted para evitar ese estrés y que usted no vaya de un mal humor hacia su trabajo por estar precisamente detenido en el tráfico vehicular con estas imágenes yo regreso con ustedes compañeros buen día creamos estrategias impactantes con la mejor cobertura de espacios publicitarios en la vía pública vallas publicitarias pantallas digitales mupis y paradas de buses aeropuerto del salvador estadio cuscatlán estamos de regreso seis de la mañana con treinta y seis minutos hacemos un enlace más con la periodista Jennifer Flores Jennifer ya se movió verdad en qué lugar se encuentra en este momento que nos cuenta bueno recordemos que nuestros equipos se están moviendo para diferentes puntos del país para llevar información en desarrollo por cierto lo último que se ha compartido en desarrollo es un operativo que la policía nacional civil realiza bajo órdenes de la fiscalía general de la república en diferentes puntos de el salvador en las tres zonas específicamente ya se habla de capturas en el punto de morazán sujetos que integraban estructuras delincuenciales que ordenaban extorsiones así que esto lo vamos a estar ampliando también a lo largo de esta entrega de noticias pero Jennifer Flores ya está lista con un enlace más Jennifer usted está en la zona de la cárcava verdad cómo avanzan los trabajos y cuál es la ubicación exacta buenos días buenos días Julio qué gusto saludarte ya como lo adelantaste me encuentro en calle La Reforma esto en la colonia San Benito y el bulevar El Hipódromo donde la noche del sábado las autoridades del Ministerio de Obras Públicas prácticamente hablaban de una cárcava que se formó sobre ese sector específicamente sobre calle a la reforma quiero mostrarles prácticamente los trabajos que se realizaron por la noche es decir ayer por la noche por parte del FOBIAL y también del Ministerio de Obras Públicas que es lo que estamos viendo prácticamente la cárcava completa que se formó la noche del sábado esto prácticamente fue porque colapsó una de las tuberías de aguas negras por las fuertes lluvias que se registraron durante el fin de semana recordemos que no es la primera cárcava que se genera acá en la colonia San Benito pero ya las autoridades prácticamente hicieron el cambio de la tubería nueva prácticamente ya la colocaron una tubería nueva porque esta como les comentaba ya colapsó y anoche colocaron el lodocleto prácticamente es lo que estamos viendo nosotros precisamente en estas imágenes que ya se ve que prácticamente ya han colocado el lodocleto las autoridades y trabajadores del FOBIAL y del Ministerio de Obras Públicas por el momento los trabajos están paralizados pero ya prácticamente en las cuentas de redes sociales en las oficiales de las autoridades han dicho que esperan que por lo menos estos trabajos finalicen para el día miércoles es decir que esta calle estaría habilitada ya el día de mañana pues ya solamente está por finalizar prácticamente el relleno que las autoridades hagan para por supuesto ampliar y que esta calle nuevamente quede para que los automovilistas la utilicen sin mayores complicaciones vemos lo que les comentaba prácticamente la capa del lodocleto que las autoridades colocaron anoche ya como cierre para prácticamente tapar o cubrir esta tubería que se dañó por las fuertes lluvias por el momento contarles que prácticamente esta calle está cerrada no hay paso vehicular para los automovilistas que transitan sobre esta vía pero si pueden utilizar las vías alternas es decir seguir sobre el bulevar el hipódromo y utilizar la calle a Loma Linda que los estaría prácticamente orientando o dándoles una forma que ellos puedan tomar como vía alterna para evitar que ellos utilicen perdón esta vía importante también mencionarles que los trabajos como les decía van a finalizar el día miércoles de acuerdo a las autoridades de obras públicas el paso totalmente restringido por este sector recuerde que el día sábado se formó esta cárcava y según las autoridades estarían ya los trabajos finalizados para el día miércoles esta no es la primera que se origina recordemos que hace unos días prácticamente el día domingo las autoridades habilitaron un paso vehicular sobre la 79 avenida norte esto en la colonia Escalón por otra cárcava que también se formó debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días también el ministro de obras públicas daba datos y decía que solo en San Salvador se habían registrado más de 15 cárcavas que se habían originado por las intensas tormentas y los fenómenos climáticos que se han originado sobre esta vía es importante mencionarles que el paso como les decía acá prácticamente está inhabilitado no se puede transitar debido a que los trabajos están paralizados pero se esperan que a eso de las 8 de la mañana nuevamente los trabajadores de obras públicas y el fobial puedan retomar estos trabajos y ya dar por finalizado este proyecto por parte del ministerio de obras públicas y el fobial julio bueno recordemos que tal como lo han dicho las autoridades son al menos 15 cárcavas las que se formaron tras el paso de julia bueno y todo el periodo invernal en la ciudad capital en la mayoría ya se está trabajando afortunadamente como lo decía Carlos Artiga hace unos minutos las condiciones climáticas podrían dar todavía posibilidad para que las autoridades puedan terminar estos trabajos Jennifer muy bien lo dejaba claro el lugar donde ella se encuentra este día podrían colocar las capas de tierra lodo creto y asfalto que falta para que mañana la carga vehicular pueda ser habilitada una vez más recordemos que ese tramo es de gran importancia es una zona comercial hay bastantes empleos que se han visto afectados bastantes negocios así que en las próximas horas la situación podría ser mejor para estas personas a estar pendientes de las redes sociales también las autoridades quienes están dando a conocer los trabajos que se están realizando en las zonas afectadas Jennifer Flores muchas gracias por este enlace feliz día Jennifer muchas gracias esto frente a un bueno Jennifer estaba justo no se los tengo que decir pero justo frente a un reconocido restaurante bar ahí donde suele haber mucha actividad musical todos los días casi que el corazón de la zona rosa verdad en esta calle no es sobre la principal no es sobre el hipódromo es viniendo del redondel Italia me parece se llama así llegando al desvío que llevaría Salamanuelo Enrique Araujo ahí es a donde no puede pasar si puede evitar circular por la zona rosa hágalo mejor porque se forma una fila de carros tremenda así que no es una buena ruta hoy piensa en otra ruta aparte de zona rosa porque está bien complicado porque todos los carros que se desvían les toca ir recto y van a morir ahí al redondel Brasil y ahí se forma una larga fila de carros tómenlo en cuenta vamos con el periodista Javier Benavides él nos informa que se encuentra en la zona de el bulevar de los próceres bueno otra ruta que también se suele complicar bastante cuando no adelante Javier así es compañeros comentarles que la carga vehicular desde el bulevar de los próceres ya empieza a complicarse debido a que muchas personas se están incorporando provenientes desde la carretera Comalapa o la 49 avenida Sur y para eso me he trasladado a este punto para poderle compartir la carga vehicular que se registra sobre todo para las personas que van a transitar en los próximos minutos en esta zona vemos en imagen la vía que lo conduce hacia el bulevar Monseñor Romero y también la conexión con la Alameda Manuel Enrique Araujo y es este el panorama que se registra en este instante pero mencionar que ya hay personal de gestores de tráfico que están contribuyendo a que no sea más complicado de lo que ya puede apreciarse en este momento así que tómelo en cuenta usted amigo televidente si va a transitar en los próximos minutos sobre esta arteria es este el panorama que usted puede encontrar a esta hora de la mañana es importante que nuestros amigos que van a transitar en este sector atiendan el llamado y también las indicaciones que brinda el personal de gestores de tráfico para que no haya complicación y así también el tráfico sea más fluido sin inconveniente en imagen estamos apreciando el sentido que proviene de la carretera comalapa y también la 49 avenida sur en ambos lugares vemos que el tráfico pues ya como lo mencionaba al inicio de este enlace ya puede percibirse que está un poco complicado por el momento compañeros y amigos televidentes es este el panorama desde este sector que quería compartirles para que tengan en cuenta de la carga vehicular que pueden encontrar al transitar a esta hora de la mañana con estas imágenes y esta información quiero retornar nuevamente la señal a los estudios ya hiciste la prueba con Texaco con Tecron haz la prueba y descubre porque ninguna otra gasolina te da más kilometraje que Texaco con Tecron libera tu potencial presenta muy importante vamos a mostrarles esas imágenes desde la carretera Panamericana hacia el tráfico vehicular en este tramo vemos los vehículos que vienen desde la zona de Santa Tecla se dirigen hacia San Salvador hacia la Ceiba de Guadalupe Boulevard Los Próceres Alameda Manuel Enrique Araujo pues todo este flujo de vehículos viene de la zona occidente de la ciudad capital de la zona occidente de nuestro país van integrándose con cierta lentitud muchos vehículos particulares y también algunos del transporte colectivo ya son las 6 de la mañana con 46 minutos y ya pues nos da una idea de cómo se estaría comportando el tráfico en la mañana de este martes 18 de octubre para que usted también lo tome en consideración que salga con suficiente tiempo para enfrentar este tráfico y evitemos congestionamientos innecesarios ya hiciste la prueba con Texaco con Tecron haz la prueba y descubre porque ninguna otra gasolina te da más kilometraje que Texaco con Tecron libera tu potencial presentó fíjese que nos comparten un accidente de tránsito en este momento por lo tal es información en desarrollo vea usted carretera antigua a Santo Tomás específicamente en San Marcos el conductor de un pick up chocó con el conductor bueno con un motociclista el autobús no tiene nada que ver oye no lo vaya a tomar en cuenta por favor el autobús ahí estaba tranquilo ahí el choque es entre el pick up y el motociclista como resultado este último lesionado instituciones de socorro se dirigen para el lugar en este momento tráfico claro que sí señores porque vea bueno ya cuando el bus se retire ahí va a quedar un medio espacio para que los automovilistas puedan transitar depende de lo que digan las autoridades que sin lugar a duda están por llegar al lugar lo repito el accidente se ha registrado carretera antigua a Santo Tomás a la altura de San Marcos en San Salvador información en desarrollo bien vamos con información nacional en los cinco hechos que usted debe conocer arrancamos contándole que las autoridades de agricultura lanzaron el proyecto de cultivo de maíz de alto rendimiento que busca capacitar a más de 200 técnicos para incrementar de manera escalonada la producción de maíz blanco en el país que tiene una demanda de unos 22 millones de quintales al año la producción local es de 17.5 millones de quintales anuales lo que provoca una dependencia de más de 4 millones de las importaciones para cubrir la demanda nacional y dos hombres que presumían en redes sociales pertenecer a pandillas fueron detenidos en Santa Tecla se trata de Jonathan Quintanilla Lara alias Leo y José Alberto Bonilla alias Cuchín quienes según las autoridades atemorizaban a los habitantes del Cimarron en La Libertad la policía nacional civil capturó a Renberto Antonio Delgados Montes un supuesto colaborador de estructuras criminales en el municipio de Colón La Libertad quien enfrentará cargos por los delitos de agrupaciones ilícitas y posesión y tenencia durante el procedimiento se le incautó un kilo de marihuana un vehículo y un teléfono celular mientras que Edwin Giovanni Ramírez Aguilar alias Vampiro otro miembro de pandillas fue detenido en Sonsonate tiene antecedentes desde el 2001 por agresión sexual en menor e incapaz agrupaciones ilícitas hurto agravado resistencia y desórdenes públicos alias Vampiro estuvo detenido en un penal en el 2012 pero fue liberado hoy está otra vez encerrado y a 20 años de cárcel fue condenado Adalberto Martínez Guevara por haber violado a una menor de 14 años de edad en el municipio de Chiltiupán en La Libertad según la Fiscalía General la víctima estaba de visita en casa de unos familiares y al regresar de su vivienda Guevara la interceptó y la trasladó a una casa abandonada nos vamos a redes sociales una vez más continuamos actualizando la información que comparte la Fiscalía General de la República gracias a las herramientas otorgadas por el régimen de excepción la FGR ha logrado concluir una investigación contra cinco clicas de la MS que atemorizaban a la población capitalina quienes serán llevados ante la justicia para que respondan por sus crímenes vaya que tuvo trabajo la Fiscalía y la Policía Nacional Civil esta madrugada agregan entre los detenidos se encuentra un terrorista que se dedicaba a hacer música alusiva a pandillas y delitos que además planificaban expandir la pandilla a países como Marruecos y Siria vaya cosas mire usted es parte de la información que dan a conocer las autoridades además consta en la investigación que los detenidos son responsables de 256 casos de diferentes delitos ya que estos terroristas extorsionaron asesinaron privaron de libertad a los pobladores de San Salvador si señores 256 delitos pudo haber cometido esta banda con estas capturas se logra desarticular las clicas que continuaban ordenando crímenes y atemorizando a la población y se llevarán ante los tribunales para que reciban penas ejemplares dos operativos entonces uno que se ha realizado en la zona de Morazán y otro en la zona de la ciudad capital es decir San Salvador parte del trabajo articulado que realiza la Fiscalía y la Policía Nacional Civil 6 de la mañana con 52 minutos vamos ahora a las noticias departamentales esta vez vamos a trasladar nuestra atención al departamento de la Unión donde comerciantes registran incrementos en precios de productos de la canasta básica veamos cuál es la situación comerciantes del mercado municipal de Santa Rosa de Lima en la Unión manifiestan un incremento considerable en el precio del frijol antes tenía un valor de 70 a 75 dólares y luego del paso de la tormenta tropical Julia ha alcanzado un precio de aproximadamente 90 a 95 dólares por quintal Audelia Carranza comercializa granos básicos frutas y verduras al interior del mercado municipal y señala que se han visto obligados a aumentarle 15 centavos a cada libra de frijoles antes se encontraba a un dólar y ahora a un dólar con 15 centavos para obtener la ganancia si yo traje a 90 el lunes ahora pregunté ya vale 95 dólares ha subido 15 dólares más porque ya el último quintal que se había pagado antes de la lluvia a 80 hoy ya vale 15 dólares más el quintal ustedes como ustedes que lo venden por libra ¿cómo están mandando la libra? a unos 15 porque como los quintales no vienen cabales no vienen cabales los quintales tienen que incrementar los quintales entre uno para ganarle ustedes se están aprovechando en la frase que comúnmente le dicen los clientes a los vendedores cuando se registra un incremento en los productos expresó Carranza ¿qué le dicen los comerciantes? por ejemplo las personas que le vienen a comprar perdón ¿qué le dicen cuando ustedes le dicen ya aumentó el precio? que nosotros lo estamos aprovechando dicen ellos y más no saben que estamos comprando caro ya incrementaron todo no es que lo estamos aprovechando porque nosotros lo que le ganamos a la libre frijol son los 15 centavos más que le ponemos por eso a unos 15 ¿y los agricultores que le dicen por qué creen que han incrementado el precio del grano base? porque la mayoría lo perdieron perdieron varias manzanas de frijol de todo el cultivo casi lo perdieron debido a la lluvia dicen ellos otros productos de la canasta básica que han ido en alza en las últimas semanas son la zanahoria el chile verde la cebolla el repollo entre otros comentó Adelia quien además afirma que para trasladar la mercadería desde San Salvador hacia Santa Rosa de Lima incurren en costos como lo es el mantenimiento del transporte y la gasolina la zanahoria valía 10 y vale 14 la bolsa vale 14 el chile estaba a 20 y vale a 26 dólares el saco igual la cebolla la cebolla ha bajado porque la cebolla antes de que lloviera valía 50 hoy está 35 dólares la bolsa 35 dólares ha bajado ¿usted considera que ese incremento se va a mantener o tal vez? va subiendo las cosas el repollo lo comprábamos a 12 y lo estamos comprando a 15 van subiendo día con día va subiendo el grano básico y la verdura también ¿ustedes de dónde más o menos traen lo que es la mercadería? yo de la tiendona ¿dónde está la tiendona? San Salvador la mera tiendona es San Salvador ¿y aún así siempre? ¿ustedes cuánto más o menos nos inviertan porque tienen que pagar transporte también para trasladar lo que es la verdura? nosotros gracias a Dios tenemos camiones propios ¿pero el combustible también? el combustible gasta 110 el viaje que va a la tiendona y regresa a Santa Rosa 110 ¿y la cebolla usted cómo lo está dando ahorita? lo que es cebolla zanahoria todos esos productos que han incrementado ¿cómo lo está dando? este por ejemplo si compramos a 35 a 37 2 dólares por cada cosa se le gana para sacar el dólar de uno y el dólar del camión porque los camiones se arruinan y tiene que tener para sirvar el mantenimiento de ellos mismos con imágenes de Ospaldo Quintanilla y edición de Pedro Hernández informó para Noticiero El Zamorano Diana Lazo por eso es importante promover los cultivos en diferentes puntos del país contrario fuera si en esa zona existiera abundante cosecha de hortalizas pero bueno en San Miguel inició una jornada de vacunación de ganado luego de las afectaciones por la tormenta tropical julia las inundaciones han sido muchas y han afectado tanto a familias como también al sector ganadero ya que muchos a causa de estas han tenido pérdidas incalculables por ello médicos veterinarios de oriente se han solidarizado con ganaderos de los caceríos del cantón Tecomatal donde han realizado una jornada de vacunación a ganado en general hemos encontrado colaborando con el esfuerzo de Proleche de Proleche El Salvador traiendo un poco de ayuda para los ganaderos más afectados de la zona de Miraflores y la zona del Tecomatal aclarando que se ha ayudado más que todo a los pequeños ganaderos que han sido afectados por la tormenta tropical julia son muchos los que han hecho posible esta causa ya que los semovientes vienen de un periodo muy malo y han sufrido por las fuertes lluvias y las vitaminas en estos momentos les serán de gran ayuda Como médicos veterinarios de oriente nos hemos unido al esfuerzo también se han unido el equipo de estudiantes de medicina veterinaria ¿verdad? Este pues hemos andado aplicando lo que es más que todo complejos B ¿verdad? para aliviar el estrés también porque acuérdense de que ha pasado ganado inundado ha habido falta de comida también ¿verdad? todo eso afecta el estrés del animal Mire no es por nada pero a lo que hemos pasado usted sabe que es algo duro la tormenta y luego que aquí se inundó todo esto el ganado pasó uno o dos días sin comer y lo estaban beneficiando porque gracias a ellos que están dando las vitaminas para el ganado alrededor de unas 34 animales paridos estas vitaminas y medicamentos llegan para dar energía y liberar del estrés que han vivido estas vacas sin duda los ganaderos de la zona han perdido mucho pero no hay de otra que seguir adelante y que mejor manera que con el apoyo de otros que disponen su tiempo para ir hasta allí moise bonilla tvm el salvador eso está bueno mire esas campañas son de gran importancia 6 de la mañana con 58 minutos vamos 7 con 3 continuamos con más información haciendo un enlace con el periodista Rommel Hernández quien está cerca de la universidad de el salvador Rommel adelante con su reporte buenos días así es compañeros en el estudio y amigos televidentes en efecto déjeme contarle que me encuentro desde las cercanías de la universidad de el salvador a estas horas de la mañana si usted proviene desde la autopista norte y desea conectarse rumbo hacia el bulevar de los héroes déjeme contarle que se va a encontrar con una carga vehicular bastante pesada y maniobras de imprudencia por parte de algunos conductores en este punto de intersección con diferentes arterias es importante que lo tome en cuenta para poder planear su viaje y manejar con mucha precaución a través de estos puntos por otro lado si usted sube desde la 25 avenida norte y desea conectarse con la calle San Antonio Abad esta es la carga vehicular con la que se va a enfrentar una carga vehicular totalmente abarrotada de automóviles a estas horas de la mañana por lo que es muy importante que tome en cuenta que no hay accidentes de tránsito ni automóviles con desperfectos mecánicos pero que es muy necesario salir con suficiente tiempo desde donde se encuentre ya que es la mejor estrategia para evitar cualquier inconveniente en su tránsito también recuerde también recuerde que en este punto se dan como repito maniobras de imprudencia por parte de algunos conductores de cruces hacia la izquierda principalmente lo que pone en riesgo su tránsito por este punto ahí tenemos ese automóvil que ha hecho un viraje en este punto por otro lado si usted baja desde la zona de la calle San Antonio Abad y desea conectarse ya sea hacia el boulevard de los héroes o rumbo hacia la 25 avenida norte déjeme contarle que es la carga vehicular del fondo al centro de su pantalla una carga vehicular que se extiende varias cuadras previas a este punto de intersección con arterias importantes como el boulevard de los héroes y la 25 avenida norte hasta aquí mi informe regreso con esto la señala los estudios principales no sin antes desearles un excelente día muchas gracias Rommel ahora le cuento que habitantes de varias colonias en Apopa piden trabajos de mitigación debido a la formación de cárcavas nuevas cárcavas se han formado en diferentes zonas de la colonia ciudad obrera del municipio de Apopa debido a fugas de agua potable sin embargo unas llevan más de un mes sin ser reparadas según detallaron los habitantes ya tenemos más de un mes de estar acá secuencialmente se va dañando una por una de las cajas ustedes han visto los huecos que hay desde allá abajo hasta acá arriba y nos preocupa porque creemos de que las tuberías ya están colapsando o están por dañarse completamente una por una verdad y es lo que vemos de que se está dañando la calle también porque si vienen hacen el hueco reparan el daño pero la calle queda una de las cárcavas que más preocupa a los habitantes es la que se encuentra sobre la calle principal de la colonia a la altura de los pasajes 15 oriente y poniente ya que el paso está totalmente restringido y los automovilistas deben buscar vías alternas la fuga estaba así a la orillita casi por el basurero estaba la gran fuga de agua y quizás por dentro iba minando porque cuando dijeron abrir ahí si se hizo ese gran hoyo que no pueden pasar ahí los casos pero solo repararon digamos el daño y así dejaron el hoyo así es que ahora pues lo que se espera que vengan a llenar el hoyo y tienen que empavimentar y ya todo esto a ver hasta cuál los zapopenses manifestaron que personal de anda llegaron a reparar una de las tuberías pero la cárcava continúa por lo tanto solicitan que solucionen la problemática lo más pronto posible con imágenes de Alirio Chávez informó para RTV Noticias Glenda Urrutia y en la zona oriental directores de centros educativos recibieron capacitaciones para mejorar el sistema de enseñanza autoridades del Ministerio de Educación brindaron asistencia técnica sobre el fortalecimiento del sistema pedagógico a los directores de los centros educativos de los municipios de Bolívar y San José La Fuente en el departamento de la Unión Tadeo González coordinador de educación manifiesta sobre el refuerzo que a través del sistema de redes de aprendizaje se está implementando en este día estamos dando una asistencia técnica a los directores en dos temas muy importantes para el quehacer de nuestras escuelas en primer lugar estamos abordando el tema del fortalecimiento de los procesos pedagógicos por medio del sistema de redes de aprendizaje o comunidades de aprendizaje de las diferentes especialidades ya tenemos conformadas en este municipio seis redes de lenguaje y literatura para primero segundo tercer ciclo de matemática de ciencia de sociales de parvularia y de inglés tenemos esas ya integradas que son las que los maestros especialistas están como trabajando en comunidad en algunas veces lo hacen de manera presencial otras veces de manera virtual para ir fortaleciéndose en estrategias y algunas técnicas que les facilitarán posteriormente a los maestros para que ellos puedan hacer más eficiente su trabajo en el aula y que los aprendizajes sean mucho más significativos también se tiene planificado la rendición de cuentas que se estará realizando en los próximos días en cada centro educativo para dar a conocer sobre los resultados académicos y la inversión en cada uno de los centros escolares todos los años tenemos que hacer un proceso de rendición de cuentas como parte del proceso de transparencia de lo que debe ocurrir en los centros escolares de cada una de la zona digamos del departamento en este caso enfatizamos en el tema de resultados académicos verdad como una necesidad de que los padres estén enterados y que nos hagan cuestionamientos para poder tener ajustes en nuestro proceso de planificación y alcanzar mejoras para años venideros entonces en esa dirección va planteado un área de la rendición de cuentas la otra es en el tema de inversión verdad todo lo que el ministerio de educación le deposita a los centros escolares que le sirve a ellos para el mantenimiento de los procesos pedagógicos y de algunas cosas que necesitan ellos como hacer algún esfuerzo para cubrir algunas necesidades de infraestructura mínimas estamos hablando de cosas muy pequeñas que ellos con el presupuesto pueden hacerlo de ahí generalmente el monto mayor está destinado a fortalecer con materiales educativos cada una de las aulas desde educación parvularia acá en el municipio hasta bachillerato con edición de pedro hernández informó para noticiero el zamorano Moisés Paniagua muchas gracias Moisés Paniagua ahora nos vamos hasta ciudad Arce en la libertad donde se ha registrado un accidente de tránsito Carlos Vargas nos comparte el siguiente video vea usted una persona lesionada de gravedad instituciones de socorro no llegan todavía el punto exacto de este accidente es la entrada a termos de río para mencionarle un punto de referencia sobre la carretera panamericana sentido de Santa Ana a San Salvador antes del parque industrial American Park el conductor de un vehículo sedán perdió el control impactó con el motociclista y luego chocó él con unos árboles y pared ahí está la persona lesionada en este momento ya instituciones de socorro se mueven para el lugar del accidente de tránsito que está ocasionando una carga vehicular complicadísima rumbo a la zona de San Salvador ahí está el vehículo mire perdió el control el conductor impactó con un motociclista posteriormente se metió a esa canaleta lo voy a decir de esa manera la persona lesionada está en el lugar lo repito instituciones de socorro se dirigen al punto de este accidente frente a la entrada de termos del río ciudad Arce la libertad tómelo en cuenta por favor ya que es información en desarrollo de ese accidente nos vamos al paseo general escalón recordemos que ahí también recientemente se había formado una cárcaba la cual ya está arreglada afortunadamente la intersección entre la 79 y el paseo en la zona coloquialmente usted tiene un poquito nació allá por los 80 o 70 sabrá a qué me refiero cuando digo por el semáforo de Kismet bien ahí está Jennifer bueno Jennifer está en un lugar del paseo Jennifer en qué parte del paseo te encontrás adelante compañeros buenos días seguimos mostrándoles el panorama vehicular para usted amigo televidente que también se informa con nosotros y que va a utilizar esta vía precisamente yo me encuentro sobre el paseo general escalón a la altura de las fuentes Beethoven o redondel el Beethoven los vehículos están paralizados por ese sector por el semáforo yo hago énfasis cuando usted mira imágenes de vehículos detenidos y ve otra vía donde están transitando con mayor normalidad pero son por los semáforos que están colocados le muestro prácticamente los vehículos que ya están dirigiéndose hacia el redondel más ferrer y también utilizan por ejemplo esta vía el redondel más ferrer y están buscando incorporarse al redondel el Luceiro u calles aledañas también los vehículos que vienen precisamente el sentido contrario de los que vienen del redondel más ferrer y utilizan prácticamente esta vía estamos viendo prácticamente como una ambulancia ha pedido circular hacer el paso vehicular para dirigirse hacia un centro hospitalario pero también les muestra los vehículos que van o que vienen del sector del redondel más ferrer y que van hacia la zona del Salvador del Luceiro complicaciones por el momento no hay muchas pero si esto podría cambiar en la vida vayan avanzando los minutos recuerden salir con anticipación esta calle también es utilizada por el transporte colectivo estamos viendo prácticamente una ruta de la ruta 52 que va y se dirige sobre el paseo general Estalo yo me lo escucho mucho en cuenta si usted va a salir de casa y utiliza el paseo general Estalo compañeros los dejo con estas imágenes yo regreso al estudio principal hace solo un par de días y que afortunadamente ya fue completamente reparada seguimos con más carretera panamericana antiguo Cuscatlán señores ya tenemos varias semanas de estar viendo situación complicada en este tramo vea usted curva del llamado punto del plan de la laguna buscando la zona de la ceiba de guadalupe sin embargo en comparación a otros días puedo decir que los automovilistas se mueven a más velocidad en comparación a días que por dios parece que algo ha ocurrido pero no solo es la pura carga vehicular lo que siempre le menciono los carriles de la izquierda se complican más porque son los que llevan a diferentes puntos de antiguo cuscatlán y redondel naciones unidas para mencionarle punto de referencia luego la avenida jerusalén que transitar en la jerusalén a esta hora es un dolor de cabeza así la situación imágenes en vivo bueno hace poco mencionamos cárcavas y mire que cárcavas hay por todos lados en este momento julia nos vino a dejar vulnerables en ese tema 7 con 15 colonia las victorias algo así se llama el lugar donde se encuentra romel hernández así es el nombre verdad romel y en qué municipio se encuentra qué nos cuenta sólo tenemos entendido que hay habitantes preocupados por la formación de una cárcava cuál es en sí el problema adelante con el reporte por favor buenos días buenos días julio compañeros en el estudio y amigos televidentes en efecto déjenme contarles que me encuentro específicamente en san salvador en la colonia santa victoria para ser más exactos frente a la iglesia el divino niño en el pasaje santa victoria de su mismo nombre es importante mencionar julio que en los últimos días tras las lluvias se encuentra una cárcava en este punto la cual tiene bastante dimensión prácticamente ha sido cercada de alguna manera por llamarlo así lo que son 10 metros por 5 y es importante mencionar que acercándonos a la cárcava se puede observar julio lo que sería las dimensiones de profundidad que tiene bastante prácticamente serían como 2 metros de profundidad ahí podemos ver que han metido tablones se han metido ramas hay una serie de artículos o mejor dicho de basura que se le ha metido para mostrar que está ahí y que también se extiende por debajo del pavimento hacia principalmente una casa que está a un costado Rommel todo eso que tiene esa formación obvio que no lo han colocado las autoridades verdad ha sido como una medida apresurada por parte de los habitantes para identificarle a los automovilistas sobre todo y porque no peatones que en el lugar está una formación que puede ocasionar algún tipo de accidente que más cuentan las personas ya fue evaluado esto o estamos en una calle de tope porque al final veo una casa y cuál es la situación en sí es paso de vehículos o así de manera abierta o directamente de habitantes de una calle específica Rommel los habitantes están preocupados Julio porque prácticamente la calle que vemos al fondo donde viene el carro es la calle San Antonio Abad y esta calle es una calle Nerele que permite la conexión con el Ministerio de Hacienda esta calle es en buen salvadoreño Julio prácticamente dos cuadras abajo de lo que es el Colegio Cristóbal Colón y como repito es la conexión para salir y que permite también conectarse hacia el Ministerio de Hacienda ahí vamos a ver al fondo Julio los edificios del Ministerio de Hacienda esto es prácticamente a espaldas de esta zona así que es importante este tránsito ya que mencionaban de que podría quedar bloqueada esta vía que permite el desahogo de la carga vehicular que proviene desde la calle San Antonio para conectarse rumbo hacia el Boulevard de los Héroes no y justo no se sabe si el hundimiento va en dirección a ese cruce en L porque se imagina usted que el hundimiento vaya en esa dirección y ahí la cantidad de automovilistas que transitan la situación podría ser peligrosa porque el hundimiento podría causar más problemas en el lugar no se sabe si las autoridades han llegado Rommel porque insisto solo veo eso que prácticamente basura son desechos los que han llegado a lanzar pero de una u otra manera sirve para alertar a los automovilistas ya se sabe si llegó a la institución competente ya vino protección población manifiesta de que solamente prácticamente se puso la cinta que podemos observar de precaución y no se ha realizado más que la inspección pero no se ha dado mayor información de cuando se podría comenzar a realizar algún trabajo o realizar algún tipo de intervención o una buena señalización ya que producto de la iglesia que está al fondo que podemos ver la carga vehicular en esta zona o mejor dicho los vehículos que ocupan esta zona para estacionamiento es bastante alta en horas de la tarde ok perfecto Rommel denuncia ciudadana tomada en cuenta ojalá así lo hagan también las instituciones correspondientes verdad si ya llegaron a evaluar tenemos que comprender de igual manera que son más de 15 cárcavas las que se han formado en San Salvador según declaraciones del mismo ministro de obras públicas pero además tomemos en cuenta también otras formaciones que de una u otra manera están afectando a la población que ya son tomadas en cuenta por la alcaldía municipal y protección civil institución que pasa el reporte sí porque mire usted cómo está eso lleno de desechos justo lo que le mencionaba al final es sólo para alertar a los automovilistas que no transiten tan cerca a ese lugar y ojalá la formación no continúe dañando esta calle en L porque entonces la situación sería completamente aún peor Rommel Hernández muchas gracias por este reporte desde la colonia Santa Victoria en San Salvador autoridades esto es tras el ministerio de Hacienda por favor el llamado urgente a las autoridades para que lleguen y tomen cartas en el asunto pausa comercial ya regresamos con más información gracias por continuar con nosotros es momento de ver una opción gastronómica que goza de gran reconocimiento en nuestro país en El Salvador hablamos de la sabrosa carnita asada de San Vicente estoy seguro que usted ha oído hablar de eso seguramente se ha pasado en el trayecto en ruta en viaje a San Vicente sabe de esos lugares en especial hay algunos que destacan por ese tradicional sabor es un platillo que a muchos nos va a despertar el apetito cuando lo veamos y es que el periodista Julio Guevara nos presenta a continuación la sección olores y sabores desde lo alto así luce nuestro destino es uno de los desvíos más reconocidos de El Salvador nada más y nada menos que por un platillo que provoca suspiros estamos en el desvío a San Vicente para muchos parada obligada que aún sin hambre provoca ordenar dice que de hecho nosotros que venimos en el camino venimos pensando pasar aquí porque siempre pasamos aquí cuando venimos por estos lados por esta tarde es una tradición es algo obligatorio parar aquí cabal es exquisito esta tarde buenísimo la recomendamos ahí pueblo salvadoreño ya se ubicó verdad estamos en las tradicionales carnitas de San Vicente mire que nivel de comida nombre esta imagen da apetito carnita de res o cerdo asada a las brasas este es un negocio digámoslo generacional verdad mi bisabuela mi abuela mi mamá y yo como cuarta generación pues siguiendo la tradición y la cultura de la zona que es la carne asada en pincho mire que cosas todo comenzó en tiempos de guerra desde entonces familias de escasos recursos económicos comenzaron a vender carne en este lugar para irla pasando sin imaginar que serían los protagonistas de una tradición gastronómica en la zona poco a poco al ver la rentabilidad más personas se unieron a esta actividad algunas ya no están pero otras se mantienen como el caso de María López quien vende carne en este desvío desde hace 60 años porque viene de la edad de 12 años y desde que me dediqué a vender carne solo carne hemos sido sufridas en esta calle pero gracias al señor aquí los tiene el toque único de la carne es la preparación ver los pedazos en pinchos sudando ante enfurecidas llamas e incandescentes carbones es otro rollo como dicen por ahí a eso agreguemos el complemento de los platillos casamiento aguacate cuajada y tortillas tronadoras señores aquí dejamos con gusto parte del sueldo verdad porque para comer no hay que ser tacaños mucho menos si es carnita de calidad si carnita de calidad no creen las leyendas que dicen de aquí dirían que la carne es de chucho que la carne es de caballo pero no eso es falso porque pues la carne nosotros la agarramos de empresas y esas esas empresas pues vienen con registro sanitario de salud son las carnitas de san vicente negocios que a lo largo de años han logrado mantenerse para satisfacer el apetito de muchos uno de los platillos que sin lugar a dudas ingresan a la lista de los más reconocidos por los salvadoreños y como no pecado fuera no reaccionar con un me encanta a esta sabrosura en la nota principal creo que escucharon a una señora decir abro comillas decían que la carne era de chucho o caballo cierro comillas vaya cosas es que estoy seguro que muchos se pueden ese chambrecito lo mejor llegar a estos negocios y comprobar que los dueños se esfuerzan por vender calidad y lo digo con propiedad porque justo cuando estábamos grabando llegó el pedido de carne y que creen es nicaragüense si señores es carne importada y algunos hablando en mal ya ven ya ven así que podemos comer con seguridad porque también quiero comentarles que esta carne no solo la llevan y va para el pincho tranquilos tiene previa preparación para que tenga sabor y en su plato esté blandita creen ustedes que la fama de la carnita asada de San Vicente es solo así por así nada que ver desde el momento que recibimos el pedido se procesa se parte y luego lleva un proceso de conservación que es en salmuera para hacerlo más natural se procesa se parte se pone en salmuera y se le agregan unas hojas de laurel para evitar acidez estomacal a la hora de cuando usted ingiere su carne y ahora el momento de la verdad veamos como esta carnita ante el fuego y brazas logra el asado perfecto mire y usted ya se no si me responde no lo siento sé que estas imágenes lo dejarán picado la técnica es como cualquier carne verdad el sellado lo único que es con leña manteniendo la alta temperatura al inicio de la cocción y luego se separa nada más a la brasa ahí es como se consigue una carne jugosa y blanda ¿en cuánto tiempo le puede ponerla ahí? un sellado de unos 4 minutos y luego de cocción otros 5 minutos en 10-11 minutos tiene una carne perfecta bueno pero en este momento me quiero detener en la elaboración de tortillas ¿cuántas quieren? 3, 4, 5 pidas sin pena que aquí hay hasta decir ya no tortillas de maíz no crea que son de harina naturales y lo mejor de todo se hacen en comaldibarro usted sabe perfectamente que esto significa calidad así como antes así como torteaban nuestras abuelitas yo soy la palmeadora días de lleno solo molemos molemos un medio cuando está vacío molemos un cuartillo son de mayo puro no llevan harina son hechas por un sacazo de un comaldibarro como puede ver aquí no no lleva nada de harina no vamos a moler lejos lo que lo tenemos aquí cerca el molino miren una barbaridad de tortillas las que usted hace el día sí 50 tortillas y cuando está lleno se echa más de 200 tortillas pero cada momento sí cada momento esto no se para esto no solo ese un ratitito tal vez que esté vacío nomás pero de ahí solo tortear y tortear todo que más que más en realidad hay mucho que contar pero le dedicaré unos segundos a esto que en lo personal me parece fabuloso la elaboración de cuajada para quienes no saben que es y hablo de personas de otros países la cuajada es un producto lácteo de textura cremosa elaborado obviamente con leche en este negocio quien se encarga de dicha preparación es Alicia Orellana luego de una desinfección como lo ordenan las autoridades procede al trabajo que aprendió exactamente hace un mes primero como diario traen 60 o 65 botellas se le pone el cuajo ya tenemos la medida que se le pone de ahí se deja un tiempo de ahí se quiebra luego al quebrarse se la pasamos a una manta donde la colamos de ahí se escurre luego la amasamos y la salamos diario de esas se sacan aproximadamente 3 azafates y medio pero si usted es de las personas que dicen yo no como carne de res o de cerdo tranquilo aquí también le sirven gallinita india a las brasas obvio con el sopón que no puede faltar este plato es parte de la variedad que ahora ofrecen estos comedores la carnita asada es lo principal pero como el punto es satisfacer los gustos en general hay que tirarle todo pues si acá intentamos darle otro toque aparte del atractivo de la carne asada en la leña acá vendemos costilla de cerdo pechuga de huesada tenemos camarones papitas fritas para los niños hay un menú infantil es un digamos una marca personal que teníamos ya son negocios que han luchado grandes batallas para no desaparecer sin embargo tras la reapertura económica optaron por buscar estrategias para que las ventas se recuperaran luego tocó reinventarnos meter motocicletas servicio a domicilio a los municipios aquí aledaños San Vicente Santa Clara San Esteban San Sebastián Santo Domingo incluimos ya el servicio a domicilio y pues lo mantenemos gracias a Dios funcionó y de hecho para eso pues se puede ordenar mediante la página web o puede ordenarnos mediante whatsapp o puede llamarnos directamente y siempre mantenemos y si usted amiga televidente siente una pelotita o una incomodidad en el pecho no espere más en clínicas profamilia tienen el servicio de mamografía 24 7 a cualquier hora del día a tan solo 22 dólares recuerde que hay clínicas profamilia en todo el país 10 minutos para las 8 de la mañana nos vamos hasta el Boulevard Constitución en San Salvador con la periodista Jennifer Flores quien nos describe la carga vehicular Jennifer adelante así es compañeros seguimos informándoles del panorama vehicular me encuentro en el Boulevard Constitución y la calle Los Sisimiles quiero mostrarles como esta calle es bastante utilizada por los salvadoreños y siempre usted va a encontrar esta larga fila de vehículos que prácticamente vienen de los sectores del Salvador del Mundo por ejemplo y que están buscando seguir sobre su tema en la zona por ejemplo también sectores de la gloria de mexicanos así como también Apopa en el municipio de Apopa y la zona norte del centro de San Salvador también vemos como agentes de la policía de tránsito están tratando de asistir los vehículos que vienen sobre esta arteria por supuesto para evitar complicaciones y evitar más carga vehicular que se origina en esta área también vemos los vehículos que vienen y que se dirigen hacia la calle en la granjita que es la calle que está aledaña a esta arteria y que los vienen por supuesto también del sector de la calle los disimiles tómenlo mucho en cuenta nosotros les mostramos imágenes completamente en vivo de lo que se está originando aquí en el Boulevard Constitución vehículos que van hacia el redondel hacia la zona del Salvador del Mundo y como les decía acá en esta vía hay agentes de tránsito quienes están trabajando por supuesto para agilizar más el tráfico vehicular sobre este sector yo los dejo compañeros con estas imágenes amigos televidentes tómenlo mucho en cuenta que esta carga vehicular podría cambiar a medida vayan avanzando los vehículos buen día ¿sientes dificultad de movimiento? sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo osteobiflex complex con glucosamina con droitina y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico triple fuerza con osteobiflex complex reparación lubricación y elasticidad osteobiflex complex osteobiflex original y el gel que contiene aceites esenciales aromáticos osteobiflex es libertad de movimiento calidad laboratorio suizos vea para actualizar información hace unos minutos le contaba sobre un accidente de tránsito en ciudadarse frente a termos del río verdad se hablaba de una persona lesionada lamentablemente ha fallecido el conductor de una motocicleta la identidad no se tiene todavía pero si instituciones de socorro aseguran que llegaron al lugar y fue imposible rescatar a esta persona quien murió de ser atropellado por el conductor de un vehículo particular además del fallecido el accidente también ha dejado una persona lesionada tómelo en cuenta por favor ya que la escena está todavía sobre la carretera panamericana y está complicando la carga vehicular ahora nos vamos hasta Antiguo Cuscatalán específicamente a la ceiba de Guadalupe con el periodista Javier Benavides así es compañeros como podemos apreciar en las imágenes se puede apreciar bastantes personas abordando las unidades del transporte colectivo y es que justamente me he venido a la parada de autobuses que se ubica afuera de la Basílica de Guadalupe como se le conoce esta parada vemos que en este momento ya el tráfico es muy complicado sobre la carretera panamericana y eso es debido a la hora y también que muchas personas que provienen del occidente del país se están incorporando a esta arteria que busca la conexión con la Alameda Manuel Enrique Araujo y también con el Boulevard de los Próceres este es el panorama desde este punto quiero mencionar que también se complica un poco más porque los autobuses que vienen de diferentes lugares también tienen que hacer su estación en este lugar para que las personas puedan abordar o puedan bajarse de las unidades para poder dirigirse a los destinos que tienen programados para este día el llamado es de ser prudentes esperar su tiempo y también pues tener paciencia para que no se complique más el panorama del tráfico desde este punto de la capital salvadoreña por el momento compañeros y amigos televidentes este es el panorama en cuanto a la carga vehicular con estas imágenes y esta información quiero retornar la señal a los estudios buenos días buenos días Javier muchas gracias por este reporte también vamos a poner atención a lo que sucede a las redes sociales específicamente esta publicación de la Policía Nacional Civil donde están comentando que finalizan este lunes 17 de octubre con un homicidio en el país este crimen ya fue resuelto con la captura del responsable y bueno estábamos ahí obteniendo el dato de que esto sucedió en San Salvador justamente el crimen se dio una discusión por alcohol el responsable fue capturado de inmediato esta información también la estábamos ampliando al inicio de esta emisión 7 de la mañana con 55 minutos vamos a hacer una pausa comercial ya regresamos Rommel Hernández está en una conferencia de prensa sobre amenazas naturales que impactan al país y la región escuchemos que se está diciendo entonces eso si están preparados y tienen las herramientas también porque de eso se trata para poder responder ante esa situación pues podemos decir que vamos a superar esta situación que cada año nos sucede perdemos vida son 53 personas fallecidas en El Salvador son 10 y también quiero decir que estas personas que fallecen son personas que viven en situaciones más vulnerables o sea podemos decir una persona que vive en una casa digna es imposible que le va a caer por una lluvia un techo o un muro si no si no casi siempre vamos a ver y verificar son las personas que viven en el área a la de los ríos o que ya hay una amenaza ahí latente y eso si eso no se responde o no se llega y se hace un trabajo de mover o de trabajar si es un muro o sea de que ese riesgo lo vamos a minimizar lo vamos a quitar eso es lo que se debe trabajar la reacción es importante porque hay que reaccionar ante una situación o sea una inundación un incendio o viene un huracán o sea eso es cierto y hay que prepararnos y aquí el llamado es al gobierno de los países de Centroamérica también que también se pueden hacer trabajos en conjunto y reducir esa vulnerabilidad y al gobierno de El Salvador igual también o sea es importante rezar y tener fe en Dios eso es muy importante pero eso no nos quita el muro que nos va a caer encima o el río que se está devortando entonces considero que esa inversión es importante hacerla sin tener limitaciones porque a protección civil igual no hay demasiado presupuesto hablo por El Salvador que hay más presupuesto para la fuerza armada y creo de que en este momento podemos ver que somos tan sensibles y vulnerables que una tormenta que acá llegó solo la depresión tropical y igual tuvimos situaciones difíciles y en otros países pues ha golpeado más según los datos que tenemos acá bueno parte de la conferencia que se está realizando en este momento recordemos que esto es en el marco del día internacional para la reducción de riesgos diferentes organizaciones están dando a conocer su punto de vista respecto a diferentes fenómenos que están impactando no solo en el país sino en la región centroamericana llegamos hasta aquí con la sección del entretenimiento pero importante también estar monitoreando el tráfico vehicular tenemos perspectiva de la cámara del edificio Bicentenario de Canal 12 así ha estado toda la mañana ya baja un poquito baja un poquito un poco va fluyendo ya pasamos la hora pico que es entre 7 y 8 pero bueno así luce el programa afuera del edificio Bicentenario Carretera Panamericana sentido hacia la Basílica de Guadalupe nos vemos mañana primero Dios es todo